bien antes de empezar quiero aclarar que he hecho un tutorial y sobre el procedimiento que hay que seguir para llegar a este overlay pero como es muy largo no lo voy a estar subiendo por ahora porque no mi internet no da suficiente velocidad o sea no tiene suficiente velocidad de subida para poder subir ese archivo tan pesado porque me dura más tiempo obviamente que el overlay de la cam de todas maneras si quieres saber cómo se hace o qué procedimientos se requieren para esto pues déjame en los comentarios muy bien ahora como agrego esto a las escenas si vas a trabajar directamente en obs tienes que agregar una fuente multimedia luego buscas el archivo lo añades le pones bucle y ya tendrías todo obviamente esto trae un fondo transparente por ejemplo esta imagen yo le he puesto es una imagen vamos a borrar el fondo es una imagen grande el fa fuente multimedia que estamos agregando el overlay trae un fondo transparente entonces vas a poder ponerle el navegador chrome un vídeo o lo que tú quieras no incluso un juego no sé eso ya es depende de cada uno en mi caso estoy agregando dos vídeos aquí uno es de la cam la cámara lo hemos hecho anteriormente en un vídeo anterior que es este de aquí de la derecha de la esquina acá viene el chat obviamente tienes que agregar un chat manualmente las redes sociales que están abajo tú puedes agregar en las redes que tú quieres o sea con el nombre puedes utilizar el obs directamente o utilizamos la segunda opción que viene a ser el string elements aquí podemos crear una nueva un nuevo verde y en blanco con una resolución de 1080 y lo único que vamos a tener que hacer es agregar en gusto un vídeo aquí no voy a cargarlo porque el mío va a demorar bastante porque tiene que escalar todo lo que yo ya había subido anteriormente pero es básicamente eso acá puedes configurar la resolución acá le pones 1920 x 1080 centrado y el vídeo pues obviamente lo tienes que subir y el vídeo pues lo tienes que subir a presión hacia aquí y pues seleccionas dónde está no lo voy a subir porque obviamente el mío no va a poder subirse no pesa mucho o sea es poquísimo pero de todas maneras no luego ya puedes agregarle alertas puedes agregarle cualquier cosa bits y texto también y ahí viene lo importante cuando tú añades tus textos puedes agregar textos en estas zonas de aquí y estos textos se van a ir configurando de acuerdo a las redes que tú pongas también puedes añadir chats y puedes personalizarlos con esta página en caso no valias utilizar esto pues puedes utilizar directamente aquí y no hay no hay problema no eso ya es decisión de cada uno y bueno al final voy a estar dejando todo en la descripción del vídeo como siempre y si quieren el procedimiento o sea si quieren aprender a hacer este tipo de overlays pues para que hagan uno personalizado háganmelo saber y voy a estar tratando de subirlo lo más pronto posible